No, o sea, sí hay números a nivel nacional, porque no vamos a hablar de lo internacional, pero a nivel nacional, los números todavía no estamos en esa equidad. O sea, sí todavía nos falta así como erradicar la violencia, así también como la equidad de todos los recursos también para las mujeres, ¿no? Entonces, te mentiría de darte una cifra ahorita, porque creo que es algo que podemos buscar fácilmente todos en Google, pero sí, nuestra misión como asociación civil, sabemos que todavía no estamos en esas alturas, ¿no? Ok. A mí algo que también se nos haría, de hecho, hago hoy a mí bien interesante, aprovechando su experiencia que tienen, que ya es un chingo, ¿cuáles son los retos que ustedes se enfrentan al llevar esta misión de visibilidad y vinculación? Pues así, tal cual. Pues de hecho, fíjate que platicándolo ahorita, haciendo como esta remembranza de lo que ha sucedido, también me doy cuenta que muchas de las cosas que nos han ayudado hoy por hoy ha sido esta plataforma de Instagram, porque nos permite también, no nada más meternos en el rollo económico, que es el networking, porque hacemos muchas más cosas, ¿no? O sea, todas las integrantes ahí adentro también son parte de asociaciones civiles, o tienen o fundaron una asociación civil, y entonces, justo de esto también quería conectarlo, con por qué somos una asociación civil, ¿no? Porque hay un montón de asociaciones, como les decía, que están compitiendo por recursos. Entonces, nosotros lo que queremos más bien es que no te estés preocupando por hacer una asociación civil, porque nosotros estamos entrando en las 17 carpetas o 19 carpetas que tiene la ONU para financiamiento. Entonces, nosotros entramos dentro de esos objetivos, dentro como ya nuestros objetivos, pues, de asociación civil en nuestra acta constitutiva, por lo cual le estamos invitando más bien a las mujeres que tengan proyectos o que quieran bajar su proyecto, que no se estén pensando en, primero necesito hacer una asociación civil para poder dedicarme a esto, o sea, tú traes el proyecto, vínculalo por la asociación civil, y ya tienes una asociación civil. Ya la hicimos, güey. O sea, tú ya nada más trabajas. Es como la plataforma, pues. Exacto. Apaláncate de esa plataforma que ya está. Exacto. Entonces, una de las cosas súper difíciles que hemos visto es que se repiten estas cosas, ¿no? Que estamos separadas, que independiente que sean hombres o mujeres, todos los que estamos haciendo trabajo, si no nos empezamos a involucrar, así como ustedes que están dando visibilidad también, nosotros, por eso es nuestro, nuestro primario es vinculación y visibilidad, porque te invitamos a través del Instagram para que hagas tú, a través de tu voz, digas lo que estás diciendo, y nosotros nada más lo vamos a espejear, güey. A quien lo quiera ver, donde le toque, ahora sí que por algo llegó esa persona y lo está escuchando y quiere integrarse, quiere apoyar, sabe una persona que puede necesitar tu recurso, tu asociación civil o lo que sea, pues adelante. O sea, esa es nuestra misión ahorita primaria, que es lo más difícil, es darse a conocer las personas. Entonces, la mercadotecnia, no necesitamos estar todos invirtiendo en publicidad. O sea, simplemente con que estemos compartiendo esta misma información de que había fulanita en tal video, y lo estamos rolando, ya sabemos qué es lo que está pasando. Tenemos gente que se dedica a ver contra la trata de personas, o sea, temas de la actualidad que son bien fuertes y que yo le pregunto, por ejemplo, se llama Miriam Hernández, que le digo, pues de Mayra Hernández, perdón. Mayra, ¿cómo le haces para tú asegurarte también, o sea, tu seguridad familiar y personal en temas de trata de personas cuando tú estás luchando aquí en Guadalajara y a nivel nacional este tema? Y cómo nadie sabe, güey, ¿no? Aparte, o qué podemos hacer nosotras también. Entonces, independiente, como les digo, de lo económico, también hay que saber reconocer lo que estamos haciendo porque muchas veces se nos olvida, y ese es el tema. O sea, si tú no sabes que lo que estás haciendo es importante, pues otras personas obviamente tampoco lo van a reconocer. Entonces, por eso invitamos a las personas que están haciendo lo que están haciendo para que se den cuenta que sí las estamos viendo. O sea, sí te estoy reconociendo y quiero que todo el mundo lo sepa, ¿no? Sí, otro de los retos yo creo que sería justo el que platicamos, ¿no? La cuestión humana que de repente se pone, que los objetivos individuales vayan más allá del objetivo en común, o el objetivo comunitario, ¿no? Porque, bueno, yo cuando apenas conocí a Mónica, ya también he estado en la escuela,